Hola, hola mis amores, bienvenidas. Disculpen que estamos esta vez en el suelo, pero es que estoy poniendo mi árbol, mi decoración de Navidad. Y de una vez quería aprovechar a mostrarles la villa de Sugartown, que se me hace más fácil mostrárselas aquí que poniéndola una vez allá en la esquina. Yo ya les había mostrado dos, pero me faltaron las otras tres. Si es la primera vez que estás aquí, yo durante este año compré varias cajitas para coleccionar la villa Sugartown. A ver si se enfoca ahí, miren, Sugartown de la marca Precious Moment. El año pasado yo había comprado un tren que puse en mi árbol de perfumes y pensaba este año poner la villa, esta villa. Es Sugartown, pero como va a venir mi familia y van a usar ese cuarto donde yo grabo, entonces decidí que mejor voy a poner la villa en mi sala. Porque es probable que al final mi árbol de perfumes lo termine quitando antes de que se acabe el mes de diciembre. Porque al final pues me interesa que esté mi familia aquí, quiero que estén cómodos. Y miren, chicas, pues les voy a comenzar con este aquí que se llama Post Office, Sugartown Post Office. Y esta es una caja. Depende de a quién se la compres, te puede costar entre 50 a 70, 80 dólares. Yo más o menos andaba pagando por cada una entre 60 a 80 dólares. No recuerdo los precios exactos, pero aproximadamente entre eso yo pagaba entre 60 a 80 dólares por cada caja. Bueno, miren, esa es la casita del Post Office. Al principio, chicas, yo pensaba que estaban costosas porque yo decía pues ya son antiguas, pero Precious Moments es una marca carita y los adornitos están simplemente bellos. Miren, preciosos. Miren, miren, chicas, ni parece de que son antiguos. Entonces, esta es la primera post office y me faltan todavía, me faltan más, pero bueno, más adelante las compraré. Esta es la oficina del doctor. Y miren, tenemos una parejita. Está embarazada, miren. La cigüeña, donde dice es un niño y como muchas sabrán, yo tengo un niño, los perritos y toda esta, pues es una segunda caja. Todo esto viene junto. Y miren, chicas, aquí dice, ahí tiene el precio, 189 dólares. Ustedes saben, 189 dólares en 1996. Es el equivalente como a 400 con la inflación actual que tenemos. A ver, la siguiente es esta que se llama Skating Pond. Esta fue la más costosa, miren. Esta es la más chiquitita y esta fue la que me salió más cara. Miren qué bonito, sí. Warming Hot. Y tienen su alambrito, pero yo no les voy a poner el alambrito. O sea, tú lo conectas el alambrito y encienden luces, pero yo creo que no, no se la voy a poner. El perrito, ay mi niño, loco con ese perrito, ustedes no saben. Loco con este, cuando lo vio, él le encantaba de que el perrito andaba, decía, patinando. Y le gusta porque aquí él dice Warming Hot. Y eso, miren ahí. Está bien, bien bonito. Ahora, este otro fue de sus favoritos porque es la estación del tren. Y a él le encantan los trenes. El conductor, miren. Él, les digo, encantado con toda la villa. Ahí, el que lleva la maletita. Esta es otra. Allá está su caja. Y esta aquí fue la primera que había comprado y no sabía, o sea, no leí bien de que no venía con la caja. Así que solo venía este montón de cajitas. Porque ustedes al abrir, miren, si yo abro esta caja, es más, lo voy a hacer. Dentro de esta caja grande viene el montón de cajitas donde guardas cada muñequito individualmente. Pero esta aquí no venía su caja grande original, así que esta está así solita. Pero se supone que esta, que es la casa de Sam, o Sam's House, se supone que viene todo esto, miren. La casa de él, unos nenes, el coche, que está precioso. Y pues se supone que a esta villa, pues la ponga con el tren rosado celeste, que es bien colorido, que me encanta. Pero, como les digo, no lo voy a poner arriba, lo voy a poner aquí abajo. Y creo, todavía no estoy segura, si voy a poner el Polar Express o no. O tal vez simplemente baje el Polar Express para que mi bebé juegue con él un rato y después lo guarde. Lo que sí pienso dejar es la villa. Aunque les confieso que también, no sé si al final termine quitando la villa antes del 24, porque va a venir mi hermano y va a traer a mi sobrinita. Y ustedes saben que está en esa edad que quieren agarrar todo, que todo se lo meten a la boca, porque está gateando y supongo que de aquí a diciembre ya va a andar caminando. Así que no sé, yo le digo, estábamos hablando eso con mi hermano ayer. Y me dice, ay hermana, yo no sé, me dice, yo creo que vas a tener que quitar esos adornos. Me dice, si no quieres que esta muchacha te los vaya a terminar rompiendo. Y yo, no te preocupes. Yo creo que al final sí los termine quitando antes de que ellos lleguen. Porque, como les digo, chicas, me encanta decorar mi casa, pero al final lo que quiero es que mi familia se divierta y que estén cómodos aquí en mi casa. Otras cositas que compré en Ebay fueron todos estos adornos que, miren, yo no sé por qué, chicas, este celular me está dando problemas con los videos que están como que muy, se mueve demasiado. Yo no sé. Vamos a ver si le pongo una configuración de estas para que mejore. Pero, en fin, miren, todos estos son adornos antiguos que también encontré allí en Ebay, de trencitos, porque a mi niño le encantan los trenes. Así que encontré este que se llama Toyland Express. Creo que ese es del 2008. Este es el más antiguo. Si no me equivoco, miren, este 1989. Ahora, los precios de estos adornos depende. Algunos están entre 20 a 25 dólares por ahí. Otros me costaron 15. Creo que los más caros fueron estos, los más antiguos. Este es uno de los que también estaba costosito, miren. Este es de 1981. Ah, pues no. Creo que es este el más antiguo. Este, chicas, es todo de madera. Pura madera. Miren qué bonito. Mi niño está encantado con todos los adornos, porque, bueno, le dije de que no íbamos a comprar otro arbolito, nuevamente, por lo que viene mi familia, pero que en el árbol de la sala le iba a poner yo todos los trenes. Miren este otro, que es de 1980. Ah, pues saben qué? No, es este el que es el más viejo de todos. Este, y este es de madera. Pura madera. Miren, chicas. 1980. Ustedes saben cuántos años tiene esto? 40 años. Y miren cómo se ve. Es que antes hacían cosas buenas. Y también eso es lo que me gusta de Hallmark, de que sus adornos son de buena calidad y vienen en cajita. Así que si los guardas, estos te van a durar. Miren, fácil, 40 años. A ver, disculpen que ahí está eso, pero es que estaba limpiando, como les digo. Estoy poniendo la decoración ya. Estos los voy a poner en mi árbol de perfumes. Miren esto, qué bonito este carrusel. Y creo que este me costó 15 y este igual. 15 cada uno. Miren. Lo único que se supone que tú lo conectes a una lucecita del árbol y funcione, pero las luces de mi árbol no enganchan con este, así que mi esposo me dijo que le iba a hacer un invento para que funcionen. Pero pues está bien bonito. Así que tengo ese. Este otro tren. Miren, que también mi esposo me dijo que le iba a hacer un invento para que funcione. Este es para de mi niño. Había comprado estas miniaturas de un trencito chiquitito. Miren, Pluto, Mini. Están todos caídos. A ver. Aquí. A ver si ahí se mira mejor. Ese es Mickey. Se supone que el trencito va algo así. Este es de adorno. Se lo voy a poner arriba en el cuarto a mi bebé. Y este set, porque viene cada uno en cajitas individuales, el set de miniaturas me costó creo que 25 dólares el set completo con envío gratis. También en eBay, chicas. Todos estos son, los compré en eBay. Y ahora estos son trenes antiguos, también de la marca Hallmark. Y todos son de la marca Hallmark. Que los voy a estar poniendo, miren, en el árbol. Este tren, mi hijo, mi niño, me dice que me lo se lo regalara. Le digo yo, es tuyo, Leo, pero es para el arbolito. Porque yo hace tiempo le había comprado un carrito así de estos antiguos. Y al final, ustedes saben, como el bebé, en jugarretas, en jugarretas, lo quebró y luego estaba llorando porque se le había roto. Así que les digo, no, mejor lo vamos a guardar. Lo vamos a dejar ahí en tu arbolito, Leo. Miren. Miren. Así que todo esto. También le compré el de este año, que yo se los había mostrado ya en otro Hall. Ahora lo que voy a hacer es buscar cómo poner todos estos en mi árbol. Este está muy pesado. No lo aguantan las ramas de mi árbol. No aguantan estos trenes. Estos sí salieron muy, muy pesados. Así que tal vez los ponga como adorno en otro lado. Y bueno, chicas, con esto concluye este pequeño hall de adornos. Disculpen que estábamos aquí en el suelo tiradas, pero para más fácil mostrarles, chicas. Vamos a ver cómo queda ya al final este lavilla allá en la esquina. Bueno, bendiciones, amores. Nos vemos en otro video.